Es muy común adquirir con facilidad tarjetas de crédito o de servicio, puesto que son muchos los bancos o tiendas departamentales que las tramitan, en su mayoría sin ningún costo. Antes de contratar, revisar cuánto te cobran de cargos anuales. Si te atrasas en el pago mensual, hay unas que cobran 200 pesos y otras cobran 700 pesos. Hay que revisar todo eso porque al final del año, en promedio, el consumidor o el usuario de tarjetas suele pagar entre 500 hasta 1.200 pesos. Lo más importante al momento de adquirir alguna tarjeta de crédito es verificar el CAT, que no es más que el costo anual total. Es decir, este nos sirve para comparar la tasa de interés que se cobrará por un producto al final del año. Cuando nosotros contratamos una tarjeta o nos otorga una tarjeta de crédito, informarse cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, porque desafortunadamente nos falta mucha cultura financiera a los mexicanos. Al adquirir una deuda alta con alguno de estos créditos, es siempre recomendable negociar con la institución y no oponerse al pago. Lo ideal siempre es nunca gastar más de lo que uno gana, es la regla de oro. Dos, pagar siempre a tiempo, saber la fecha de corte y la fecha máxima de pago para no pagar intereses. Los intereses de las tarjetas oscilan entre 50 y 80% anual. El problema de la tarjeta que pides, haces una compra y al rato ves otra promoción, otra compra, y cuando te das cuenta ya tienes bien saturadas las tarjetas. Pues yo siento que las tarjetas deberían de estar más controladas, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita como está la crisis, la gente trata de ocupar mucho las tarjetas. Y entonces, ¿qué pasa? Que se siguen en deuda y en deuda con las tarjetas de crédito. Al acudir a los bancos o tiendas departamentales para dar de baja la tarjeta, se debe revisar si tiene algún costo y verificar que no queden impuestos o adeudos pendientes, tomando en cuenta los siguientes consejos. Utilizarlas solamente para los gastos mensuales, aprovechar las promociones que hay de 12 meses sin intereses con ciertas tarjetas. Según los especialistas, lo más sano es tener como máximo dos tarjetas, y lo más importante, saber cuidar su dinero.